¿Qué es la Gerencia de Granada? Claro que sí, muchísimas gracias, muy querido por la invitación a este programa y obviamente la idea es que la comunidad granadina nos conozca quiénes somos primero como personas, que estamos acá dentro de la institución, para prestar un buen servicio y que sepan que la Gerencia está de puertas abiertas para alguna inquietud, solicitud, sugerencia, que sería muy bueno escucharlos. Bueno doctora, y precisamente como queremos conocerla un poco más, ¿qué nos puede contar usted un poco de su trayectoria profesional para que la población conozca un poco más? Bueno, primero que todo, yo soy psicóloga, me gradué en el 2011, soy especialista en intervenciones psicosociales de la Luisa Migó y he trabajado básicamente siempre casi en el sector público, con los hospitales de Carisma en Medellín, con los habitantes de calle, haciendo clínica, haciendo trabajos comunitarios, en los colegios, instituciones educativas, con la gobernación y ahora me encuentro acá prestando el servicio con ustedes. ¿Su última experiencia fue en el municipio del Santuario? No, mi última experiencia fue acá en Granada, yo trabajé el año pasado, en noviembre, apoyando el proyecto de APS, me pareció una comunidad súper encantadora, súper linda para trabajar, muy acogedora, muy lindos, muy sencillos, muy humildes y muy buena gente. ¿Ya tiene un conocimiento previo del municipio de Granada y sus instituciones básicamente? Sí, un poquito, un poquito y me parece una comunidad excelente, de hecho pues mi familia también es de acá de Granada, entonces tengo raíces granaditas. ¿Cómo? Así que también es de acá de Granada. Sí, de acá es mi abuela, entonces de acá están pues como las raíces. Ah, qué bien, no teníamos ese dato, pero ya lo conocimos acá. Bueno, doctora Aleida, cuéntenos un poco de ese proceso para llegar a la gerencia del hospital. Bueno, ustedes saben que eso es un proceso siempre larguito, porque es un proceso de selección, presentar la hoja de vida, presentar unas pruebas, presentar una entrevista y a la espera de que uno sí salga pues como elegido dentro de todas las personas que presentaron la hoja de vida. Afortunadamente digo, afortunada, conté con la dicha de estar acá trabajando en esta comunidad granadina y en este hospital. ¿Y qué la motivó, digamos que para ser parte, para iniciar ese proceso que finalmente terminó como seleccionado como gerente del hospital? ¿Qué nació en usted para decir, no voy a participar de este proceso para ser gerente del hospital de Granada? Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho trabajar en el sector salud. De hecho, siempre lo he hecho desde que comencé a mí, bueno, desde que me gradué como profesional, siempre he estado en esas instituciones, sector salud. Y dije, bueno, qué rico ser de pronto como gerente de un hospital, poder trabajar con la comunidad, ayudarle a la comunidad, porque uno desde estos puestos uno puede ayudarle a la comunidad y hacer mucho por la comunidad, ¿cierto? Entonces, el llegar acá es como un motivo muy grande y saber que es una comunidad o una población relativamente pequeña en habitantes, porque en extensión es muy grande, sino que en habitantes es muy poco porque se han ido. Entonces, le debes poder hacer un trabajo articulado y trabajar desde muchos ámbitos. Bueno, doctora, ya vemos que son pocos días los que lleva al frente del hospital, pero bueno, queremos preguntarle de cómo encontró el hospital Padre Clemente Iraldo, ¿qué nos puede contar? Bueno, primero que todo es agradecerle al doctor Víctor, porque él es un excelente gerente, un excelente gestionador. A ver, la labor que él realizó hasta el tiempo que estuvo acá fue excelente, maravillosa. Puedo decir que el hospital lo encontré excelente, muy bien dotado. Si podemos ver, pues lo último que ellos hicieron fue la infraestructura donde está la parte administrativa, donde está la gerencia. Entonces, es como continuar con esos retos e ir mirando qué más proyectos podemos gestionar para el hospital. Bueno, de todos modos apenas estamos iniciando y es conocer como todas estas necesidades que tenemos, que sabemos que son muchas, pero que obviamente vamos a lograrlo con la ayuda de la comunidad, porque son un motor fundamental también. Doctora, ¿qué podemos hablar de ese plan de acción institucional del hospital que se ha llegado, que lo ha visto, de ese trabajo que se viene para usted al frente de la institución? Bueno, también es de resaltar que el doctor Víctor dejó el plan de acción listo, quedó aprobado ante la junta directiva. Es como darle continuidad y operativizar pues como todos los proyectos que él dejó. Básicamente nosotros trabajamos ahí, es como en las dimensiones, son 10 dimensiones de salud que nosotros trabajamos. De todos modos nosotros hacemos unos convenios con la administración municipal donde ejecutamos ciertas acciones. Igual, cuando nosotros no tenemos esos convenios, igual el hospital no se puede parar y el hospital sigue pues funcionando, ¿cierto? Y haciendo estas actividades que se están realizando. Pero cuando tenemos estos contratos con el municipio, nosotros podemos intensificar esas acciones e ir a las comunidades. Sabemos que con esta pandemia, pues en la situación en que estamos actualmente, no podemos estar como en aglomeraciones. Pero sí a través de los canales de televisión, radio y ahí las redes sociales podemos impactar a la población. Bueno, podríamos hablar, doctora Leida, de un principal reto que se retrasa como de pronto en este inicio de administración. Bueno, básicamente acá en el hospital yo diría que sería de pronto como el clima laboral, las relaciones interpersonales, como fortalecer, porque sabemos que en toda parte donde lleguemos siempre vamos a encontrar como esos roces. Entonces la idea es como fortalecernos como institución, como equipo de trabajo y que seamos uno solo y que no encontremos como esas pequeñas islas, sino que estemos muy unidos, muy consolidados. Bueno, doctora, sabemos que estamos enfrentando un reto enorme como sociedad frente a la pandemia del COVID-19. Granada ya contó con un caso positivo. De pronto, y desde el hospital, pues se tiene un reto enorme en esta línea. ¿Cómo continuar el trabajo preventivo ante esta pandemia cuando cada vez más vemos que más sectores productivos retoman labores? Bueno, es hacerle una invitación a la comunidad a que sigamos con los protocolos de bioseguridad. Utilizar el tapabocas, como pueden ver, nosotros lo tenemos, ¿cierto? Entonces, cada que ustedes salgan a la calle, utilicen su tapabocas, el lavado frecuente de manos, evitar las aglomeraciones, conservar las distancias. Si ya se está reactivando el comercio, es salir, bueno, acá no hay pico y cédula, pero entonces ser muy cuidadosos en esas salidas donde hay aglomeraciones, evitar como estar en esos sitios. Si soy una persona que tengo enfermedades, entonces, si puedo evitar salir, no salgo, pero si tengo que hacerlo, evitar donde están esas aglomeraciones. Para las personas que son mayores de 60 años y que tengan enfermedades, igual, cuidarse. Si tienen que venir al hospital, es como llamar, agendar la cita, o mirar cómo podemos atenderlos para que eviten esas salidas y así poder evitar el contagio. Doctor, leí esta semana que el hospital de Guatapéde fue una zona COVID, para atender posibles pacientes allí en ese municipio, que también ya ha tenido casos positivos. En Granada, sería, digamos que también interesante plantear ese reto de contar con esa zona COVID, cómo sería la implementación, sabemos que necesita el tema recursos, pero sería necesario también que Granada se piense con un lugar así en el hospital Padre Clemente. Pues sería lo ideal, ¿cierto? Y como lo dijiste, los recursos son fundamentales para poder establecer como todos estos protocolos, los espacios, tener un espacio adecuado, y como sabemos, el hospital Padre Clemente es de primer nivel, ¿cierto? Es de primer nivel, los recursos no nos dan, pero sería lo ideal. Ojalá encontráramos muchas personas que se unieran y nos donaran esos recursos y lo que necesitamos para poder dotar esa zona. Bueno, excelente sería. Son retos que quedan ante esta situación que está viviendo, por supuesto, la humanidad de que Granada no es ajeno. Bueno, doctora, queríamos conversar como un poco con usted en nuestro medio de comunicación, conocerla, sabemos que habrán espacios para abordar más temas, más puntuales, más específicos, hablar de temáticas y de muchos temas que sean, por supuesto, necesarios abordar. Por hoy, queríamos conocer un poco, darle la bienvenida y, bueno, también saber un poco más de su vida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y recordarle a la comunidad granadina que somos una institución que estamos prestos al servicio de la comunidad, que somos de puertas abiertas, no de puertas cerradas, que si hay alguna sugerencia, inquietud, no duden en acercarse acá a la oficina. Si les da pena, para eso hay un buzón de sugerencias, escríbanos que con toda seguridad nosotros estaremos respondiendo. Muchas gracias. 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 Gracias.